Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos al ritmo de la basura y queremos hacerle una invitación para este diciembre para ir finalizando este año que ha sido tan maravilloso para nosotros. El próximo 14 de diciembre vamos a estar tocando en el gimnasio Pereira a partir de las 2 de la tarde haciendo parte de este mes de Navidad Solidaria, entregando música, mensajes para el medio ambiente y bueno, los invitamos a todos a que participen, a que se sumen a esta bonita iniciativa y que apoyemos juntos a las comunidades a través del arte, a través de la cultura. Y toda esa transformación social que necesitamos.